Seguimos en esta tertulia de jueves 9 de marzo de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Teresa Herrera, Cecilia Aguiluz y Hernán Bonilla. Vamos a temas. ¿Políticos partidarios? En los últimos días se conocieron varias encuestas de intención de voto de cara a las elecciones de 2024. Según el último sondeo conocido de la consultora Cifra, divulgado el martes en Telemundo, al Frente Amplio lo votaría hoy el 43% de los uruguayos, en tanto que el Partido Nacional recibiría el apoyo del 30%. Cabildo Abierto obtendría el 3%, el Partido Colorado el 2% y el Partido Independiente el 1%. Otro 1% dijo que votaría a la coalición sin especificar ningún partido. Según esta muestra, los votos en blanco, anulados y los votantes indecisos suman 19%. Si se compara con el estudio de octubre, se ve que disminuye un punto la intención de voto al Partido Nacional que se suma a los indecisos. Sumados, los partidos de la coalición llegan a 39% de intención de voto, con lo que el Frente Amplio amplía así su ventaja en comparación con octubre, de 4 a 5 puntos. No fue la única encuesta que se conoció, pero esta es la más reciente y la que tiene datos quizás más frescos, ¿no? Así que los escucho. ¿Qué análisis hicieron? ¿Qué importancia le dan a las encuestas a esta altura del partido? Cecilia, ¿querés empezar vos? Vamos por allá. Hola Romina, otra vez empiezo. Ah, tenés razón, porque te tocó empezar. Si querés, que yo soy impuestólogo, ¿viste? Bueno, ¿le cedés a Esteban, querés? Solo por esta vez. Ah, solo por esta vez, dices. Perfecto. Entonces, hay un líder israelí que decía que las encuestas son como de perfume. Hay que olerlas, pero no hay que tomarlas. Pero el problema es cuando uno tiene un paquete de encuestas de una empresa como Cifra, que es histórica, de equipos, de factum, es decir, de un conjunto. Pero además tiene encuestas de paneles, etc. Así que yo, como junto a todo eso, porque yo trabajo políticamente y además hago campañas electorales, es un tic absolutamente que tengo. ¿Qué lecturas de las encuestas? Después cada uno le da la credibilidad que quiera. Primero, vos leíste la comparación de octubre con febrero, pero en realidad la comparación histórica desde el principio de este gobierno hasta acá, hay un cambio radical, absolutamente radical. Y si se toma en cuenta con hace cinco años, cinco años, es decir, el 2018, el cambio es todavía más radical. ¿En qué sentido? En que el Frente Amplio tiene un aumento de intención de voto muy importante, es decir, tiene de intención de voto más que los 38.02% que sacó en octubre del 19, por lo tanto, implica más que lo que tenía hace 10 años y casi igual lo que tenía hace 15 años, antes de la selección del 2004. ¿Está? Es decir, ¿cómo se hacen las elecciones? ¿Sí? ¿Tanto? Sí, 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 absolutamente. ¿Por acá? ¿Elecciones 2004 te fuiste? Sí, 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 absolutamente. El 43% estaba en el 44-45, ese promedio estoy diciendo. Vayan a la propia encuesta de cifras que está en la página. No, en la web, acá lo que tiene, a propósito de estos últimos datos, solo la comparación es en relación a octubre. Yo les digo que en comparación a las elecciones anteriores, en ningún momento el Frente Amplio tenía dos años de las elecciones, excepto en el 2004, 43%. Segundo elemento, lo que hay notorio es que el Partido Nacional tiene más intención de voto que el 28% de los votos que obtuvo en octubre del 19. Hay que saber que en octubre del 19 el Partido Nacional sacó el peor resultado desde el inicio de la democracia en el 85. El peor. ¿Está? Ningún... Sí, sí, es absoluto. A ver, decime cuándo sacó menos votos que el 28%. En el 99. No, estás loco. Sí, sí. No, sacó 30 y pico por ciento si casi... Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. Bueno, lo que yo digo es esto. El fenómeno... Los dos fenómenos principales son, fenómeno uno, el crecimiento notorio del Frente Amplio, 43%. La baja notoria de los indecisos, hace cinco años era el 40% de indecisos, 40% de indecisos, ¿está? Y el otro gran fenómeno es la destrucción de la coalición. Yo digo destrucción. ¿Por qué? Porque es como un ombú el Partido Nacional. Te está comiendo el resto. Pero crece, porque crece, sacó 28, tiene 30 de intención de voto, crece. Pero abajo no crece nada, no queda nada. El Partido Colorado, que para mí, Cabildo Abierto tiene, bueno, una historia corta, su propia historia. Pero a mí que el Partido Colorado esté en esos niveles de intención de voto, me parece que sus dirigentes, pero que todos los uruguayos que tenemos algo que ver con la historia política de este país, los tiene que preocupar, es una cosa grave. Pero además, hay que preguntarse por qué está pasando eso. Por qué, de 54% de los votos de octubre que obtuvo la coalición, está en el 38%. ¿Está? Es, digamos, una baja radical. ¿Y dónde se da? En los otros cuatro partidos. Y en otro mantiene. Será un proyecto político. Cada uno que se asuma a sus responsabilidades. Los resultados son esos. A ver, Cecilia y Hernán, ¿qué dicen a este punto que está planteando Esteban? No sé si quiere Cecilia o yo. En realidad, tengo una opinión de las encuestas que siempre, para mí, son muy relativas. No soy un analista, un encuestólogo, como es Esteban. No analizo así las encuestas. Tienen el valor de la foto en la realidad. Pero cada vez que uno mira las encuestas, erran más la foto de la realidad. Es más, a veces nos ponemos a mirar y por ahí, si sumás todos los puntos, en algún momento hasta van a dar puntos negativos. Porque realmente hemos visto cualquier cosa con las encuestas. Lo hemos visto ahora con las elecciones de Brasil. Lo vimos con la elección anterior. El partido que había abierto era uno o dos puntos y terminó con once. Era mucho más arriba. El partido colorado terminó mucho más abajo. Y, bueno, ni que hablar lo que fueron los dos grandes bloques, ¿no? Incluso la dotación misma del Frente Amplio. Por lo tanto, yo relativizo también el tema de los indecisos. Porque cuando esto de que ha bajado mucho la cantidad de indecisos, yo no estaría tan segura. Porque me parece que eso puede ser una foto de hoy. Pero dentro de seis meses quizás el número de indecisos aumenta. Porque justamente tiene la característica del ciudadano, tiene esta cuestión dinámica. Y la política tiene también esta cuestión dinámica. Y no estoy en contra de las encuestas, ni mucho menos. Está bien, cada uno hace su trabajo. Yo lo miraría con cierta relatividad. Sobre todo en los números más finos que intentan hacer. Lo que sí le pongo un poco de ojo es al sostenimiento de que el Frente Amplio esté alrededor del 40%. Ahí sí, porque si ya todas las encuestas están diciendo lo mismo y están sosteniéndose, digamos, en el tiempo, le pondría un ojo quizás un poquito más fino ahí. Pero después lo demás me parece que es bastante relativo. Porque además hay una particularidad que tienen los bruguayos. Y es que cuando son encuestados generalmente no contestan, a no ser que estén realmente y que sean militantes. Si no contestan cualquier cosa y después además también ni te lo cuentan. O sea, yo le dije tal cosa porque no me interesa contestar. Así que me parece que le daría un valor mucho más relativo al tema de las encuestas hoy. No creo tampoco que se esté destruyendo la coalición. Ni mucho menos ese concepto fatalista. Y ese rol del Partido Nacional como un bug, decías vos. Pero lo dan todas las encuestas. A ver, no sé si es así. El tema es que las encuestas no son un axioma. Entonces discutir sobre algo que es una cuestión relativa, no sé si es así. Yo no sé si ese es el efecto. Yo capaz que si miro puedo decirte, sí, veo que el Partido Colorado está cayendo. Veo que otros partidos están trabajando. Pero no sé decir si existe ese efecto a un bug del Partido Nacional. Quizás a muchos les interesa que el Partido Nacional crea que está haciendo ese efecto. Y crea que está súper dotado de votos. Y capaz no sea una realidad. La verdad que creo que es mucho más relativo de lo que se está... No son un axioma las encuestas. No es algo que hayas que mirarlo. No estamos analizando una elección. Estamos analizando un trabajo. Estoy mirando la aclaración que hace Cifra sobre la lectura de los datos. Dice, aunque solo un quinto del electorado no sabe a quién votaría, los resultados de esta encuesta no son un anticipo de lo que sucederá en octubre o noviembre de 2024. En el mejor de los casos son una foto del clima político actual, que muestra a un electorado dividido que tiende a apoyar un poco más a la oposición que a la coalición. En parte, seguramente se debe al desgaste de gobierno, que casi siempre se observa en los últimos años de cada periodo. En parte, también puede deberse a que la gente tiene más claro quiénes serían los precandidatos del Frente, mientras que aún no está definido quiénes se postularían en los distintos partidos que conforman la coalición. Partidos sin candidato mantienen el apoyo de sus adherentes más militantes, pero la población más alejada de la política prefiere elegir cuando, además del partido, hay un líder que le resulte atractivo. En los próximos meses, en la medida de que el gobierno logre o no realizar algunos de los cambios que demanda la población, y en la medida en que se definan los precandidatos, es probable que también se observen cambios en la intención de voto. Fernan, dale vos. Voy. Yo tengo algunas diferencias con el análisis que hacía Esteban. Si no, me agarraría un golpe. No, si no, esto sería aburrido. No, pero... Por suerte, por suerte. Pero, no, el... A ver, es cierto que el Frente Amplio hoy en las encuestas está mejor de lo que estaba a esta altura del partido respecto a la elección anterior. Y a la anterior también. Ahí yo, este... No estoy tan seguro, Esteban. Creo que el capaz que tomamos en encuestas o promedio de encuestas distinto. No, no, no. Tres encuestas tomé, eh. Tres. En las tres estaba, antes de la elección que fue elegido Tabaré Vázquez, un año y medio o más, no estaba en 43, ni por cierto. Estaba para abajo del 35. Pero estaba gobernando. No es lo mismo. Sí. La percepción de la gente frente a la oposición, frente al gobierno, no es igual. El... Estaba en el gobierno. Sí. Sí, sí. A mí me... Me da algo más parecido a que el Frente está notoriamente mejor que la elección pasada, pero está peor que las veces que ganó. No está igual que las veces que ganó. Eso a mí me da las... Me lleva a pensar que probablemente vayamos a una elección, sobre todo en primera vuelta, más pareja de lo que fue la elección pasada, pero no lo veo tampoco que el Frente vaya camino a tener mayoría parlamentaria como tuvo las tres elecciones anteriores. Digamos, la imagen grande de los partidos es eso. En segundo lugar, estamos en el momento del periodo en que siempre al gobierno, le pasó al gobierno del Frente, le pasó a los gobiernos antes del Frente, al gobierno y a los partidos que están en el gobierno les da peor las encuestas. A mitad de periodo siempre es el momento en que la popularidad del presidente es más baja, que es la intención de voto de los partidos de gobierno más baja, por lo tanto tampoco es el momento para sacar conclusiones, como dice la aclaración de cifra, de qué es lo que va a pasar en la próxima elección, que es a fin del año que viene. Así que creo que hay que ser prudente con eso. Y después también yo creo que si las elecciones efectivamente fueran hoy, que es la pregunta que hacen las encuestas, yo no tengo duda de que el Partido Colorado y Cabildo Abierto tendrán una votación mayor a este porcentaje que aparece en la encuesta de cifra. Yo también, pero no es cuánto, yo también, no creo que saque el 3%. Seguro que van a votar más que eso. Entonces creo que la gente, los que seguimos estas cosas, tendemos a mirarlas de forma muy minuciosa, la gente no está pensando en esto, cuando lo agarran con la encuesta está llevando al hijo a la escuela, no está pensando en quién va a votar la elección que viene, muchas veces contesta lo primero que le viene a la cabeza, lo que votó la elección pasada, el tipo que viene a la noticia en la mañana antes de salir en la casa. No es, me parece, las encuestas cuando se empiezan a mover más cerca de la elección, me parece que es cuando hay que prestarle atención. ¿Va a haber una tendencia que se consolide más para un lado o para el otro? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía Cecilia. Hoy, son un dato, nos entretenemos con eso, pero no proyectar con estos datos de encuestas. ¿Qué va a pasar la elección que viene? Es un salto muy largo. Tere. Bueno, a ver, a mí me comprenden algo las generales de la ley. Yo te iba a decir, a ver qué lectura hace una socióloga de las encuestas, a ver. Además, soy encuestóloga, por eso dije, socióloga. Las encuestas marcan un estado de situación, ¿no? Primero son sincrónicas, es decir, sacan la foto del momento. No tienen, diacrónicamente no se pueden analizar, es decir, no sabemos qué va a pasar de acá al momento real de la elección. Y creo que además en este momento deben estar más allá de los márgenes de error, que son tres y pico, cuatro por ciento, digo, que además ahí si empezamos a mirar verdad más menos cuatro, la cosa está bastante pareja. Me quiero referir primero, ¿por qué creo yo que están dando estos números? Porque hay un efecto polarización en este momento clarísimo, ¿no? Es decir, en este momento, a pesar de los desesperados esfuerzos de Cabildo Abierto por diferenciarse, de todos modos está claro que para la gente común, el enfrentamiento es entre el Frente y el Gobierno, y el Gobierno es el Partido Nacional. Entonces, como toda situación de polarización, evidentemente, digo, se sobre-representa seguramente esa situación. Esto sin negar todo lo que dijo Esteban sobre las trayectorias históricas, pero me parece que tenemos que mirar la foto, y esa es la foto de hoy. Sí. Yo comparto la preocupación por lo del Partido Colorado. Yo creo que Cabildo Abierto tiene todo para hacer, pero me preocupa mucho la situación del Partido Colorado en el sentido de que, digo, parece que estuviera implotando, ya lo dije yo otra vez en otra tertulia esto, ¿no? En realidad, la conducta del Partido Colorado es errática, no logra consolidar toda la telenovela esta, bueno, que en parte tuvo culpa él principalmente, pero también factores ajenos del exministro de Medio Ambiente. Es decir, hay toda una situación política que hace que, en realidad, me parece a mí que el electorado en general, lo que hace es, bueno, habla de lo que está viendo hoy en día y de lo que está poniendo hoy en día. Yo creo, además, que la leve baja que tuvo en todas las encuestas el Gobierno tiene que ver, además, con el fenómeno asteciano, no nos equivoquemos de eso, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la situación económica, que salarialmente no es buena, o sea, tiene que ver con... Hay una serie de factores que confluyen para eso y que, por supuesto, influyen en que la gente pueda estar más proclive a votar al frente en un día como hoy. Yo creo que no está dicha la última palabra y me parece, además, que, como siempre, las encuestas sirven para ver cuál es, qué es lo que está pasando en el momento del día. Tampoco que tenga la verdad revelada, digo, alguien puede horrorizarse que yo diga esto, pero la encuesta es un instrumento perfectible, no es perfecto, no es, como digo, es una foto con más o menos margen de error. Lo que yo sí creo que hay que tener claro también es que la gente, y eso también, alguien, creo que Esteban fue quien dijo, vota candidatos, y en realidad, más allá de... Es decir, los que definen la elección votan candidatos, que son los que votan una cosa y otro día votan otra. Cifra, que lo aclara en el... Claro, cifra lo dice, ¿verdad? Y es así, es decir, las elecciones, desde el primer estudio muy famoso y benemérito de la campaña electoral ha terminado de allá del siglo XX, la definen los indecisos, sobre todo en una situación de polarización como la que tiene Uruguay, ¿no? Y esos que la definen la van a definir seguramente por el candidato, no la van a definir por programa o por... salvo que haya algún acontecimiento muy relevante que haga que suceda la votación hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Yo creo que la definición, insisto, acá va a estar dada cuando ponga la cara, cuando diga quién, quién. A ver, a ver, algún comentario que quedó. No, no son comentarios cualquiera. Primero, de todas las observaciones que se han hecho sobre la encuesta, yo las comparto todas, las he dicho acá, empecé diciendo hay que tomarlas en cuenta, pero no hay que tragárselas a las encuestas. Segundo, no son una foto, porque cada encuestadora trajo fotos anteriores, por lo tanto es una sucesión de fotos. Estamos haciendo comparación con encuestas anteriores y yo hice comparación con los resultados electorales, que no son una encuesta. Tercer tema. Estamos hablando de las tendencias, qué es lo que importa en las encuestas. Y las tendencias, hay que mirar las grandes líneas. En UIPRES, lo recomiendo, UIPRES.net, está la parte de encuesta que conseguimos de cifras sobre los candidatos espontáneos que la gente puede, porque de candidatos se habla, hay algunos más y otros menos, pero la gente habla y está puesta la lista de los candidatos. Cuarto, los uruguayos son súper encuestólogos, encuestadores y adictos a las encuestas. Se lo digo yo, que las publico y tengo un nivel de lecturas altísimo, pero si no pregunten a los canales de televisión o a cualquier medio cuánto venden las encuestas. Es una barbaridad. Y cómo los uruguayos le dan importancia, aunque sea porque parece fútbol o porque es competencia. Ahora, quinto, y esto es muy importante, si el Frente Amplio cree que esperando que pase la carroza, es decir, que las encuestas y la tendencia a los errores del gobierno, ojo, en la encuesta también están las causas, porque esta encuesta tiene también los temas. El primer tema es el tema económico, por lejos. Eso es en el de evaluación del gobierno, ¿no? Es decir, no, 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 no. ¿Cuáles son los principales problemas del país? Lejos, mucho más lejos que el tema de la seguridad, que en la época el Frente Amplio era el 52% y ahora está en el 25%, pero es a la inversa en el tema económico. El tema económico ocupa el 40% de la preocupación de la gente. Pero si esperamos que simplemente los resultados estos nos lleven al... Yo no hago ningún pronóstico electoral, no estoy haciendo ningún pronóstico electoral. Sería un irresponsable. Esto depende del año y medio que falta. Entonces, yo creo que esta encuesta, cada uno que la tome... Yo estoy seguro que lo que tienen que ver en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en la Unión, en Cabildo Abierto, y en el Frente Amplio, las encuestas las toman muy en cuenta y saben cómo leerlas. Yo, como creo que es un bien común, le doy mi interpretación. Y yo soy un militante. A ver, Teresa, vamos con breves comentarios, así nos da lugar a los telegramas. Sí, sí, breve mío, lo mío breve. Cualquiera de las cosas que dijo Esteban son de recibo. Está bien, digo. Lo cual no quiere decir que la encuesta de hoy no sea una foto. Es una comparación. Y él hizo una comparación válida, por supuesto, de distintas fotos, como las hacen las propias encuestadoras que toman desde la primera encuesta que hicieron en adelante. Así que, digo, por supuesto que lo que estamos viendo ahí es la fluctuación o la evolución de cómo se está comportando o qué es lo que está pensando el electorado en este momento. Yo creo que lo económico, por supuesto, está pesando mucho. Y me engancho en eso último que dijo Esteban. Sin duda que está pesando mucho. Y bueno, era lo que yo decía hoy cuando hablaba del tema de los salarios, el tema, ¿no?, de cómo está, digo, el tema de esto que hablábamos hoy en día, del aumento de la pobreza. Digo, hay una serie de factores que están pesando en la situación. Pero creo también que, como dijo Esteban, y ahí coincido con él, si el Frente Amplio se va a sentar a esperar, yo creo que la realidad está siendo más favorable al Frente Amplio de lo que es la estrategia política del Frente. Yo recién dije que las elecciones la ganan los indecisos. Y la estrategia política del Frente, por ahora, le habla solo a la militancia. Cecilia Amán, ¿algún comentario? Sí, yo lo que quiero decir es que de esta foto que estamos hablando, más allá de los números pequeños, lo que queda claro es que seguimos con dos grandes bloques en este país. Y en esos dos grandes bloques, lo que está adentro, me parece que es la lectura fina, donde podemos compartir o no, pero bueno, son números más finos. Pero hay dos bloques y la gente está empezando a tomar partido, empezando a decidirse y va bajando el porcentaje de indecisos. Y eso me parece que es como la foto que podría sacar yo de ver todas las encuestas, más allá de los porcentajes que implique cada uno de esos bloques. No, muy cortita. Yo creo que ni el Frente debería festejar por esto, ni dentro de unos meses, cuando veamos que si pasa lo mismo que en los periodos anteriores de gobierno, de los que tenemos encuestas, empieza a mejorar la popularidad del gobierno y la intención de voto de los partidos de la coalición, tiene que ponerse a festejar la coalición. Es muy probable, el escenario más probable, para mí, si no pasa nada muy raro, es que vayamos a una elección muy pareja. Y eso me parece que es el escenario base sobre el que harían bien en trabajar todos. Gracias. Gracias.